La cámara de vigilancia captó a las 9 y 46 de la mañana del martes la llegada de los primeros auxilios a la casa y sacan a la niña para trasladarla. En el fondo se escucha lo que parecen gritos, señales de alarma que hicieron que Sergio Cabaña, vecino que vive al lado, saliera de inmediato. Soy padre de dos hijos y bueno, cuando veo a una niña inocente así, fallecida, eso me cayó como una pila de piedras. En grabaciones anteriores, Cabaña dice que identifica la llegada de Jerónimo Durán, padre de la niña, quien de forma errática llegó alrededor de las 7 de la mañana. Se bajó del auto, camina, se marcha y nunca se le ve a la niña. Más tarde regresa a la casa. Dice que le llamó la atención también otro detalle del video. Hubo otra persona que me parece aparentemente que llegó a la casa en el mismo momento para hacer un delivery. No sé si él vio algo, los gritos, no sé. Mientras tanto, en la comparecencia en corte se vio a Jerónimo Durán con grilletes esposado y caminando a paso lento. La jueza encontró causa probable para los cargos que enfrenta, un cargo por homicidio y otro por abuso infantil agravado. No tendrá derecho a fianza en el cargo 1 y en el cargo 2 la fianza será de 500 mil dólares. Consultamos con el abogado especialista en temas de familia sobre la disputa de custodia que se efectuó para la tutela de la niña. La madre había argumentado ante el juez conducta errática, violenta y problemas de salud mental por parte de Durán. Hay varias opciones que el juez puede pedir, pero ¿qué pasa? Hay gente que se abusa del sistema. Hay acusaciones falsas para tratar de conseguir una ventaja en un divorcio, un caso de paternidad, etc. Y eso ahí es donde cae el peligro. Así que los jueces tienen que tener cuidado. Y por eso el juez, como son seres humanos, tiene que depender de la evidencia. Bueno, y este vecino también nos dijo que durante años ha visto frecuentemente a Durán, que siempre ha tenido de él una imagen de un hombre muy respetuoso, callado y que no era muy sociable, pero que nunca pensó que algo así podría ocurrir. En cuanto a la policía, el día de hoy no han ofrecido más actualizaciones sobre esta investigación. Eso que les tengo en vivo desde Pembroke Pines, Raine Anciani, Noticias 23, Univisión. Gracias por ver el video.